Durante la celebración del 311 aniversario de los gremios de comerciantes en Salamanca, el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la feligresía a llevar una vida enfocada en los valores de libertad, unión y vida. Enrique Díaz mencionó durante su mensaje que este año 2023 debe ser el parteaguas para desatar las cadenas y esclavitudes con las que cada persona vive, pidiendo primero a llamar a la libertad de pensar y ser independientes, libres de tentaciones, rencores o malos deseos. Asimismo, llamó al pueblo salmantino a vivir en la unidad, a ser una sociedad completa que comulgue con los ideales de un bienestar general, a ser una sociedad más íntegra que luche por el pueblo y que busque preservar la paz. Con esto, hizo un llamado a unirse en trabajo con los niveles de gobierno y autoridades para ayudar a contrarrestar la violencia que azota diariamente al municipio petrolero. Llamó a ver a estas figuras como ayuda y no como enemigos, al igual que pidió a las clases políticas y gubernamentales en dejar de lado los intereses personales y velar verdaderamente por el pueblo que los eligió. Finalmente, pidió a los creyentes seguir conservando los valores cristianos, no dejando que los malos hábitos, la tecnología o la influencia social alejen a los profesos de Cristo. La celebración inició al medio el día del jueves 8 de junio, dando así inicio oficial a los tradicionales gremios y la celebración del Corpus Christi, donde los alumineros, herreros y torneros abrieron estas festividades mostrando su agradecimiento a través de las ofrendas de alimentos, las tradicionales velas escamadas y los altares que en esta edición, por cuestiones de seguridad, fueron colocados al interior del templo. Para Meganoticias con imágenes de Alejandro Díaz, Noreima Castillo.